Bueno, volvemos al menú astro, vamos a terminar de explicarlo. En el menú astro lo que cogemos es el nombre del astro, recordemos, no devuelve nada, recibe un astro. Como hemos visto antes, dentro del astro declaramos un nombre, ese nombre se lo insertamos al texto astro, recordemos, texto astro es este de aquí. Es decir, el nombre del astro que yo cliqueo se va a trasladar aquí, sencillo. El array de texto está por orden, es decir, yo he preestablecido el orden para que en el primer slot del array esté la población, en el segundo esté la energía, metal, y es lo que hemos hecho. Es precisamente eso, la población del astro, como es un entero, lo tengo que pasar a cadena, porque esto es una cadena de texto, esto es una cadena de texto, estos son textos. Pues lo que he hecho es pasarlo a cadena con el two-string, y así he metido todo, la población, la energía, el metal, el platino, hidrógeno, todo esto corresponde a estos textos de aquí que pone estadística. En cuanto se ejecuta el primer astro, estadística se borra y se pone el valor de la población, como hemos visto, y hemos visto aquí en el ejemplo. Si yo le cliqueo aquí, si le quiere cambiar, si le cliqueo a Meck, me vuelve a cambiar. Bueno, esto es una manera que he creado también un método, no sé si va a tener utilidad después o no, pero he creado simplemente un método para que me serialice el astro, es decir, los recursos del astro. Yo le doy un astro y me devuelve en una sola cadena de texto todos los niveles de población, tal, 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 que tiene el astro en una cadena de texto. Esto es para la animación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido a astro, y ya que esto es un singleton, ya que el menú astro es un singleton, es decir, es accesible desde cualquier script, yo me puedo venir al script de astro, es decir, a la propia definición de astro, y decirle, vale, me creo un método que siempre me llame a este menú astro y me lo muestre en la UI. Y lo haga siempre referenciándose a sí mismo. Eso se hace con this. Que bueno, si estamos a esta altura del curso es porque ya sabemos qué significa this. Lo único que hago es decirle, oye, a menú astro, que es el singleton que acabamos de crear, ejecuto el método mostrar en UI, y le paso por parámetro este propio astro. Así que me evito tener que referenciar nada fuera. Es decir, este astro, si creo un astro genérico, siempre va a ser capaz de representarse a sí mismo en este panel. Que es precisamente lo que está pasando aquí. Como vemos, astro.actualizar UI con este astro. Es lo que está haciendo. Como vemos, el botón es gamec, yo estoy en gamec start, y actualizar UI con este astro. Porque él solo es capaz de actualizarse y verter su información sobre este panel de aquí. Lo hace de manera automática. Lo siguiente que vamos a hacer es ver las estructuras. Para las estructuras, hemos creado un panel inferior. Un panel inferior donde yo quería que no solo... En un principio iba a acabar el tutorial en las estructuras. Pero luego pensé, y creo que queda más completo, Si también realizamos una pequeña incursión sobre los eventos en Unity. Cómo crear eventos, los métodos delegados, cómo hacerlo. Y también podríamos crear un pequeño sistema de flota y combate. En un nivel primitivo, pero bueno, así también puedo traer y ejercitar yo el modelado 3D. Ya que podría hacer a un nivel de hard surface muy básico algunos modelos de nave, de flota. Sin mucho nivel de detalle, pero para poder darle un poco de vida a lo que viene siendo el sistema estelar. Y sobre todo me interesan más que la flota, el sistema de eventos. Ya que es algo muy interesante. Aplicable transversalmente a todo tipo de aplicaciones, juegos, lo que quieras hacer en Unity. Y para esto lo que hicimos fue crear un panel inferior. Como vemos aquí, está anclado aquí y aquí como siempre. Tiene el anchor puesto abajo. No lo tengo anclado porque quiero que si se deforme, se deforme de manera proporcional hacia arriba. No le tengo el anchor puesto abajo. Prefiero que se vean bien las letras y los botones y que me queden más espacio en azul aquí. Que se me estire esto hacia arriba o se me contraiga hacia abajo. Eso lo consigo poniendo solo el pivote a una posición determinada. Y lo que he hecho es crear tres botones. Como vemos, botón de estructura, eventos flotas. Que lo único que me hacen es abrir y cerrar un panel desplegable que se va a mostrar aquí. Por ejemplo, panel de estructura. Si lo activo, como vemos, se me abre el panel de estructura. Esto son simplemente los dos adornitos. Las dos ruedas dentadas estas. Y como hemos visto, aquí tengo un botón. El botón de estructura es este de aquí. Que como vemos en el evento onclick, lo que tiene es activar y desactivar a través de un script muy sencillo. Lo único que me hace es activar o desactivar este panel de estructura. Es decir, lo único que me hace es esto que estoy haciendo yo con el click ahora mismo. Me lo hace el botón de estructura. Es muy simple. Está con un script que se llama activa y desactiva. Que es un script que está fuera de UI porque me puede valer para cualquier cosa. Es un script muy sencillo. Tiene un booleano alterna que está inicializado true. Un gainObject que se llama objeto alterna. Que puede ser el objeto que sea. Y un método que se llama alternar. Y lo único que hace es activar o desactivar el objeto en función al valor de alterna. Y en esta sentencia de aquí, cada vez que llamo al método, me cambia el valor de alterna. Alterna recibe el valor negado que tiene alterna en ese momento. Es decir, si entra como verdadero, alterna va a recibir. Alterna que está en verdadero negado, recibiría un falso. Es decir, si entra como verdadero, sale como falso. Si entra como falso, sale como verdadero. Pues, bien. Una vez visto esto, lo que hemos hecho en el panel de estructura es añadirle un GridLayout. GridLayout. Esto se le da a AddComponent. Se busca GridLayout. Y aquí en GridLayoutGroup. Se le añade este componente. Y yo lo he seleccionado. Le he dicho que quiero que mis celdas tengan estas dimensiones. 200x200, que estén espaciadas 12,46 puntos una de la otra. En el eje X, que en el eje Y no tengan separación. Por eso, si me vengo aquí, despliego el panel y veo este y este, vemos que en el eje X tienen separación. Pero, sin embargo, si me vengo a este y me vengo a este, vemos que no hay separación entre ellas. Por eso, mi Grid no está separada en el eje Y y sí está separada en el eje X. Que empiece, le he dicho que empiece en la esquina superior izquierda, que el eje de comienzo sea horizontal. Sí, que los hijos, el alineamiento de los hijos, esté también en el corner izquierdo, arriba. Y que las constricciones, es decir, los límites, sean flexibles. Es decir, puedan escalar también con el panel. ¿Esto qué nos hace? Esto nos hace que, si yo añado estos elementos, al añadirlos directamente, adquieren esta disposición en el panel. Como haciendo una especie de malla uniforme, al estilo de un inventario. Se puede usar esta técnica para los inventarios. Es muy útil. Y hemos conseguido esto. ¿Qué nos queda hacer? Que cada cuadrito de esto, donde pone estructura y tenui, se corresponda, pues precisamente, con una estructura. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues lo que he puesto es, estructura y tenui, es, digamos, el fondo este rojizo y azulado. El botón, como vemos, es la parte central y dentro del botón tenemos un texto y un slider que nos va a hacer de monitorización de qué cantidad de proceso de la estructura está completado. Es decir, si tarda dos días, pues se me va a ir rellenando el slider hasta que pasen los dos días, donde ya estará construido y se quedará permanentemente lleno. Bien, esto lo he creado como un prefab. Aquí, estructura y tenui y lo he añadido, pues, 20 veces, que son la cantidad máxima de objetos, de estructuras que vamos a poder construir en un planeta. ¿Cómo le doy vida? ¿Cómo caso esto con el...? ¿Cómo hago que cada estructura y tenui represente una estructura que está en el astro y que ya lo hemos visto en astroestructura? Aquí. ¿Cómo hago que esta lista se corresponda con cada una de estas estructuras? Pues bien, he creado un script que se llama cargar estructura, que lo vamos a ver aquí. Cargar estructura. Aquí está. Cargar estructura, donde tengo una raíz de imágenes, el array de sliders para el proceso, tengo un texto que es la estructura, que nos dice el nombre de la estructura, tengo un... Bueno, he creado una variable que la he llamado focus astroestructura, que es de tipo astroestructura, que nos va a decir cuál es el astro sobre el que tenemos el foco hecho, es decir, lo que he dicho antes, que si cliqueo en gamec, quiero que las estructuras que se me muestren aquí sean las de gamec, es decir, mi focus astro es gamec. Pues es lo que estoy consiguiendo con este script. Y el sprite standard azul es el sprite por defecto del elemento estructura, del elemento estructura item, es decir, para que esté como si no hubiese nada, es decir, si quiero, si cambio de un, por ejemplo, si gamec tiene 18 estructuras en vez de 20, quiero que las dos estructuras últimas sean las de por defecto, que no me muestre nada, que no se me quede ahí nada almacenado de otro astro. Pues con esto dicho, he creado un método que le he puesto loaduiestructura, que recibe un astroestructura, y lo que me hace es, para cada imagen en UI item, cargo el sprite standard, es decir, lo primero que hago al entrar es poner todas las estructuras de manera, por defecto, estándar, como si no hubiese ninguna estructura por cargar. Después le digo que para todos los sliders que estén en el panel de estructuras, que me los ponga a cero, es decir, como si no hubiese nada construido. Lo siguiente que hago es decirle, recorro las estructuras, recorro el array de estructuras que está dentro de mi astroestructura, que ha sido el que he pasado por parámetro, y voy buscando si esa estructura ya está construida, porque si está construida necesito que mi slider se vaya a uno, es decir, cambio de un astro a otro, y si las estructuras que estén ya construidas, el slider me tiene que mostrar para tener información visual de que ya está construida, y me diga, y cuando le dé a construir y no me construye, yo sepa que es porque ya está construida. Entonces eso es precisamente lo que nos hace. Y la sentencia de abajo, lo que hace, aprovecha que ya que estoy recorriendo el array de estructuras, la lista de estructuras, perdón, lo que hago es, para cada sprite de mi array de imágenes de ítem, es decir, para cada imagen esta, le cargo el sprite que corresponde a cada estructura, con lo cual ya tengo el primer sincronismo entre lo que veo en la UI y lo que estoy teniendo en el código. Por lo menos ya veo la imagen. Vale, he creado un método también, que simplemente lo que me hace es poner en focus, lo que he dicho antes, si yo me vengo aquí a mi UI y cliqueo en Gamec, quiero que Gamec sea mi astro focus, pues es precisamente lo que hago con este método. De hecho este método está llamado aquí, porque precisamente es lo que quiero, como vemos está aquí, poner en focus, lo vemos, aquí, está. Hemos puesto a Gamec en focus, al cliquear aquí sobre Gamec. Vale, entonces lo único que hace es eso, el focus lo asigna al astro que hemos cliqueado. Vale, sí. Lo que tenemos aquí ahora es un método que se llama mandar a mostrar estructura, que lo que hago es... Si el... recibe un entero, ¿vale? Si el entero que recibe es menor que cero, lo que me va a hacer es poner la cadena de texto vacía. Y esto lo vamos a hacer porque cuando... Si nos vemos aquí, la información que yo puedo mostrar aquí es bastante escasa. Necesitaría un nivel de descripción mayor, que lo vamos a conseguir a través de este método, que esto simplemente lo que... lo que nos hace es a otra panel que vamos a crear luego, me va a mostrar todo ese detalle, me lo va a mostrar en... al pasar el ratón por encima. Que eso lo vamos a ver en el script siguiente que vamos a ver. Bien. Y este... este... este método es precisamente lo mismo que veíamos en el script de... de carga de estructura, es lo mismo, pero con la mejora de detalle. Lo único que me hace es serializar las... los costes que me... los costes los que incurre la estructura y las mejoras que me va... que me va a facilitar. Y me lo devuelve como una... como un string, como una cadena de texto. Que lo he cargado sobre un... sobre un texto que veremos luego. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Que yo al cliquear... este panel de aquí, se me actualice con la imagen de... la imagen de cada estructura del astro que he cliqueado. El nombre... se me aplique el nombre también. Y si está construido, la barra se va a llenar. Si no está construido, se va a ir a cero y... y así lo haríamos cada vez que cliqueásemos en un astro diferente. Bien. Ya tenemos avanzado gran parte del camino. Lo que... lo que he dicho es que esto nos permite mostrar una cantidad de información muy pequeña, con lo cual si lo vemos con el ejemplo en vivo, si yo le doy aquí... o si le doy aquí... por ejemplo, si quiero esta estructura, la información que puedo mostrar aquí, o la que puedo mostrar aquí, es bastante reducida. Entonces, quiero tener una manera más sencilla de mostrar esta información y... la puedo realizar a través de un mouseover. Es decir, si paso el ratón por encima, vemos que a la derecha aparece un desplegable con los costes de la estructura y las mejoras que me produce. Esto... lo hemos... lo hemos hecho a través de un script que se llama mouseover, que vamos a verlo ahora mismo. Bien. El script de mouseover simplemente tiene un gain-oyer que es el panel de detalle, que es el panel que hemos visto que se despliega a la derecha, cargar estructura, que es el script... este script... este script de aquí, donde... veis, teníamos los dos métodos que hemos hablado antes, que eran para mostrar la mejora en detalle y mandar a mostrar estructura. Los dos me vuelcan la información desde aquí, desde este panel de aquí, al panel que se despliega aquí a la derecha en el mouseover. Bien, pues... lo que hacemos es obtener la referencia a cargar estructura, un int, que es la posición en el array, es decir, tenemos 20 estructuras, 20 mejoras posibles, pues le hemos añadido un índice a cada una de ellas, 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta el número 20. Este índice coincide con el índice en el array, con lo cual puedo fácilmente saber qué mejora es la que estoy aplicando en cada momento. y un... tengo un... tengo un... una referencia a un slider, un slider, que es el progress bar. Bien, aquí hay algo importante y es que tenemos que extender las dos interfaces, una es ePointerenterHandle y el lexishandle, que nos sirven para poder detectar los eventos de mouseover y cuando sale del mouseover. En el start lo que hemos hecho es referenciar el script de cargar estructura y el de progress bar, como las dos mismas están dentro de este mismo gain object, lo puedo hacer todo de manera directa e interna. Esta es el método del mouseover, que lo que hace es me... cuando paso el mouseover me activa el panel de detalles, es decir, el panel que se... que se abre a la derecha y llamo al método de mandar a mostrar estructura y le paso la posición en el array que tenemos aquí, posición en el array, con lo cual ya tengo identificada qué estructura es y la mando a mostrar. Cuando quite el ratón de encima quiero que esa ventana se cierre y obviamente se resete. Pues lo que hago es, cuando el puntero sale, el panel de detalles se desactiva, el panel de la derecha se desactiva y mandar a mostrar recibe un menos uno y recordemos que si recibe un menos uno, si recibe un menos uno, todas las cadenas de texto se ponen a cero. Todas las cadenas de texto están a cero. Están vacías, quiero decir, no a cero, sino que hay un carácter vacío. Mandar a construir estructura, este es el método que me va a realizar la llamada. Si le cliqueo me va a realizar la llamada para que la estructura se... Ya que he conseguido tener una correlación total entre lo que es la interfaz y lo que es el código, es decir, yo ya he representado cada estructura en la UI y la UI es capaz de establecer eventos entre los diferentes scripts de código siempre verificando que esa estructura que estoy mostrando es la estructura que está intrínsecamente ligada a ella en el código escrito. Esto es algo muy importante y ya que lo hemos conseguido podemos hacer entre otras cosas mandar a construir la estructura simplemente cliqueándole encima. Le hago clic, bueno, realizo las comprobaciones, de que esto ya pertenece a capítulos anteriores que hemos visto, métodos que ya hemos visto, simplemente mando a construir la estructura. Como vemos, mandar a construir estructura es un método que ya hemos visto. Construir estructura. Aquí está. Lo único que me hacía era pago el coste, empiezo la corrutina de la construcción, en fin, es... Se han realizado algunas modificaciones que veremos también después. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Bien. Todos los de buglog, estos son simplemente para yo tener una referencia de que se está haciendo lo que yo quiero que se esté haciendo. Y... Bueno, simplemente eso. Si el script de Astroestructura no está construyendo ya una mejora, pues puedo construir otra. Puedo empezar a construir. Y lo único que le envío es una referencia de este script. Recordemos, este script está en cada una de las estructuras. Es decir, este script está aquí, está aquí también, está aquí también, está aquí también, está aquí también. ¿Qué pasaría si yo a mi Astroestructura no le paso una referencia de qué script es el que lo está llamando? Pues que este Astroestructura me realizaría una llamada de vuelta a todos los scripts de MouseOver. Es decir, si yo le digo construyeme esta estructura que está aquí, él efectivamente la construiría, pero me mandaría de vuelta que... me mandaría de vuelta información a todos los scripts de MouseOver que están aquí, con lo cual la barra del slider empezaría a moverse todas al mismo tiempo, ya que no le he pasado todavía una referencia de qué script es el que en concreto, qué instancia de ese script es el que la está llamando. Eso es lo que hacemos aquí. Le decimos, hemos creado un script en Astroestructura, esto es pasado, aquí está, tú me invocaste. Un script que me invocaste y recibe como vemos una instancia de MouseOver que se llama tú hiciste la invocación y lo único que hacemos es pasarle por pasarle por parámetros que, oye, este script ha sido el que te ha invocado, solo mándame la información de vuelta solo a esta instancia de este script. Las otras instancias de este script no necesitan saber el progreso que está llevando sobre sobre esa estructura. Vale, en la siguiente sentencia simplemente hemos llamado al método que hemos visto antes de construir la estructura con sí, claro, a través de a través del cargar estructura el script que hay en foco de esta estructura y le paso la posición en el array. Bien, lo hemos hecho algo muy simple, teníamos aquí de construir estructura y vemos que necesita una estructura, pues es lo que hemos hecho, si teníamos, si teníamos, sabemos que es esta estructura de aquí, lo que tenemos que hacer es acceder al astro que hay en foco, irnos a su script de astro estructura y ver qué estructura es, la que como tengo, sé que esto es la posición cero del array, pues en la lista de estructura también pertenece a la posición cero, pues simplemente accedo a la posición cero de la lista es lo que hemos hecho, accedemos a cargar astro estructura punto el astro que está en foco a su script de estructura y a su script de astro estructura y en estructuras en la lista de estructuras la estructura que está en la posición en el array que he inicializado aquí arriba recordemos que este script está en cada una de las estructuras y se inicializa cada una con una posición en el array diferente si nos venimos aquí vemos que esta tiene el valor cero esta tiene el valor uno valor dos tres cuatro y así sucesivamente bien pues con esto ya tendríamos la manera de construirlo y lo último que vamos a explicar es cómo mostrar el progreso de la construcción no me voy a meter mucho en la matemática porque es algo que tampoco va a ofrecer ningún no va a ofrecer ningún tipo de mejora con respecto a lo que digamos podríamos ya saber sino que hay muchas formas de hacerlo y tampoco es algo lo único que he hecho ha sido crear un script en monjover que se llama mostrar progreso donde el progress bar que hemos declarado aquí arriba como un slider le paso la referencia de el progreso de construcción que está en el astroestructura que está en focus recordemos y lo único que pasa es que he creado aquí un instanciado aquí un float que se llama progreso de construcción que en el enumerato recordemos que esto realmente es donde se lleva el timer de lo que el timer de la construcción en sí de que es el encargado de manejar los tiempos de construcción pues lo único que he hecho aquí está progreso he guardado en una variable nada más entrar en el en el enumerator he guardado el tiempo en el que estamos lo he y aquí en progreso de construcción recordemos es el float que he declarado antes he accedido a una función de la librería math que es la librería de matemática que se llama inverse lerp lo que hace es una es una normalización es decir tengo un valor y otro si el primer valor es el 0 y el segundo es el 1 me hace una interpolación de cualquier valor que esté en ese rango entre 0 y 1 es decir si yo tengo que mi 0 es el 0 y el 1 es el 10 si estoy en el 5 el valor del inverse lerp me daría 05 pues precisamente lo que he hecho como tengo guardado ante el tiempo en el que entré por primera vez en el enumerator se lo paso como que es mi 0 mi 0 es el tiempo que entró en el enumerator y mi 1 va a ser el tiempo en el que entré más el tiempo que tiene que pasar para construirse es decir el cooldown pues tiempo acumulado más cooldown que lo tenía ya precalculado de antes y y vale y le digo y el progreso actual es decir el valor que quiero que me haga el inverse lerp este es el tiempo actual en el que estoy es decir en el tiempo que estoy transcurriendo como bien explico aquí este código necesita optimización y control porque hay un un bug muy importante pero bueno he estado haciendo los cálculos y para que se produzca tiene que pasar un tiempo bastante elevado estaríamos hablando de semanas jugando sin parar y no creo que nadie vaya a estar semanas jugando algo tan sencillo pero bueno que soy consciente de que hay un bug ahí importante pero bueno es un de momento lo vamos a lo vamos a dejar así si vemos que hay tiempo lo solucionaremos buscaremos una manera de hacerlo más más no sé decir cómo más digamos más estable más estable no de una manera que funcione bajo todas las circunstancias posibles y después lo único que he hecho es llamar al método que que nos dice vale este script es el que ha hecho la invocación pues muestra el progreso por eso era tan importante decir qué script de mouseover era el que estaba haciendo las llamadas a la estructura porque si no todos los mouseover me estarían devolviendo me estarían actualizando el valor de su propio slider y yo no quiero eso quiero que sólo el que ha hecho la llamada sea el que se actualice por eso le digo vale si tú que hiciste la invocación actualiza tu progreso tú que hiciste la invocación actualiza tu progreso pero sólo la instancia no todas pues bien si si vamos a probarlo y vale esto es que no está bien porque esto debería estar desactivado de inicio muy bien vale iniciamos me vengo me vengo a gamec le digo estructura me vengo a la tierra por ejemplo y le digo bueno pues voy a empezar a construir este puedo pasarme a gamec me vengo me vuelvo veo que esto sigue su progreso normal va a terminar ahora si ha terminado y vemos que aquí esto no es un fallo está hecho conciencia simplemente que estas cuatro estructuras corresponden a la misma estructura por eso ya me dice que está completado porque cuando hace el check de si esa estructura ya se ha completado me dice claro que se ha completado por eso todos estos se han se han ido a uno pero no es no es que se hayan estado actualizando sino que cuando he cambiado de astro al hacer el check de si ya estaban construidas ha detectado que esta estructura es la misma que esta es la misma que esta y es la misma que esta y como esta ya estaba construida me la ha detectado todas y por eso lo ha puesto a uno pero podemos ver fácilmente que pertenece a tiempos diferentes es decir mientras se está construyendo no hay ningún problema simplemente es porque para ahorrar tiempo yo he puesto la misma estructura para chequear que se me estaban poniendo bien los sprites y demás si le cambio a terra y vuelvo a gamec es lo que he dicho me detecta que esta está construida y como esta es la misma exactamente la misma estructura que esta ya me dice que está construida y por eso me la pone a uno pues bien ha sido intenso mucha información mucha información compleja si hay alguna duda yo estoy disponible para responderla y nos vemos en el próximo que empezaremos con los eventos y la flota así que si os ha gustado un like suscribirse y nos vemos en el próximo episodio adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!